Muchas gracias por la presentación, intentaré parecerme a lo que ha dicho de mí. Es la primera vez que hablo de cine, ahora que me doy cuenta, ¿eh? Estabais pensando, nunca había hablado yo así de cine delante de gente, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por haber asistido, espero que... Voy a intentar decir algunas cosas así sobre este tema y lo voy a ilustrar con algún fragmento de película. No sé, me imagino, pensaba, a lo mejor para amenizar lo que pueda decir. Puede ser que a lo mejor aburra más la película que lo que diga, pero bueno. Vamos a empezar con una, una casi en silencio, por aquello de que vamos a prepararnos para lo del gran silencio. Vamos a ver un fragmento de un cortometraje en este caso. No lo vamos a poner entero porque es un poquito largo, pero quisiera empezar con él. Hay una anécdota de los primeros tiempos del cine. No sé si será cierta. Dicen que en el cinematógrafo, en una de las primeras proyecciones, sabéis que fue la llegada de una máquina de tren a una estación. Y dicen que cuando estaban en el... Bueno, pues la gente que era la primera vez, ¿no? Que asistía a ese prodigio. Pues cuando vieron llegar de frente a la máquina, mucha gente salía despavorida huyendo de la sala. De ver, claro, no estaban acostumbrados. Y de ver venir así la máquina de tren, pues la gente saltaba y salía huyendo. La anécdota lo cita un... Bueno, yo se lo he visto a dos místicos, a escritores místicos contemporáneos, para decir, bueno, desde esa mística oriental y desde esa espiritualidad oriental, decir, bueno, pues lo comparan con la realidad. Uno cuando se da cuenta, cuando se da cuenta de que todo en la vida, pues no es sino producto del yo, de la mente, que no tiene una realidad y una entidad, pues entonces es cuando deja de sufrir. Cuando se da cuenta de que todo es una ilusión, cuando uno en la vida se da cuenta de que todo es una ilusión, pues es más fácil que acceda a la verdadera realidad, que en términos de la espiritualidad oriental, pues estaría más allá del yo y que... Y, pues ya digo, pues dejaría de sufrir, ¿no? Se trataría de descubrir, en definitiva, de que la vida es, así lo diría en concreto uno de ellos, de estos que leí yo en la anécdota, en concreto darnos cuenta de que toda la vida es como una película, en realidad estamos ante una película y lo que se trata es de despertar, ¿no? Ese término tan común en la espiritualidad oriental, ¿no? Algo parecido le pasaba a Miguel Ángel, estos dos Miguel Ángel, este es Antonioni, el protagonista de este... Bueno, el verdadero protagonista es el Moisés, pero el corto este es de otro Miguel Ángel, Miguel Ángelo Antonioni, un poquito antes de morir, de los últimos trabajos que tiene. Ya sabéis que Miguel Ángel, cuando terminó el Moisés, otra anécdota decía, le tiró un martillo, porque decía, solamente le falta hablar. Es tan real, ¿eh? Es tan real que solamente le falta hablar, ¿no? Y da la sensación de que cuando Antonioni se va de la sala, da la sensación de que se va a lo irreal, ¿no? Se va así, parece que va caminando hacia un lugar irreal, cuando en realidad donde sale es a la calle, ¿eh? Lo irreal es el espacio que se ha creado dentro, ¿no? Para eso hay que ir a las 7 de la mañana a ver el Moisés, ¿eh? Si vais a las 11 de la mañana, veréis más realidad que en la calle, aquello lleno de gente, pero haced la prueba, ¿eh? Ya veréis este, este en concreto en Miguel Ángel o cualquier obra de arte suprema, de contemplarla así, ¿no? Bien, pues yo creo que después de más de 100 años de cine, nos sigue pasando lo mismo. No salimos de la sala huyendo, ¿eh? No salimos de la sala porque, entre otras cosas, ya hemos visto varias proyecciones en pantalla, ¿no? Pero sigue teniendo ese poder el cine de mostrarnos lo que nadie nos puede mostrar y de un modo que nadie no nos puede mostrar. Yo creo que esa es la grandeza del cine, ¿no? Se puede meter en vidas privadas, se puede meter en conciencias personales, se puede meter en... Es decir, donde no se puede meter cualquier otro. Pero además, con esa mezcla de real y de irreal, las dos cosas, ¿no? Y yo me parece que eso es, o por lo menos a mí lo que más me seduce del cine, ¿no? Uno sabe que está ante algo que no es cierto, por lo menos sabe que es un trozo de tela sobre el que proyectas, pero a la vez, sabiéndote engañado, sabiéndote engañado, accedes a la realidad y a cierta realidad de una manera que no puedes hacerlo de otra, ¿no? Dice Tarkovsky, ya no voy a dar más citas porque si no tampoco he hecho así un trabajo como para... Dice que el cine nació para reflejar esa parte concreta de la vida, una dimensión del mundo aún no comprendida que ninguna otra de las artes ha podido expresar. Y yo creo que eso es cierto, ¿no? No solamente a unos niveles muy espirituales como podamos hablar ahora aquí, sino en general, ¿no? El cine es capaz de reflejar, tiene un acceso a la realidad y no me quiero detener tampoco excesivamente en esta introducción, tiene un acceso a la realidad y a un tipo de realidad que no lo tiene ninguna otra arte ni ninguna otra capacidad humana, ¿no? Yo creo que esa es la grandeza. Y además, saber que estamos en un terreno que no es verdadero, ¿eh? Que no es verdadero, ¿no? Yo diría que precisamente es esa irrealidad la que nos hace situarnos de una manera nueva y que nos hace poder, yo diría, que liberar la mente de las ataduras que normalmente tenemos en la realidad, en lo real, en la calle, en la plaza que hay nada más salir de San Pietro y Invíncoli. Es decir, cuando estamos dentro como que nos liberamos, uno es capaz de liberarse de ciertas ataduras normales, porque no puedes tener otras, ¿no? A mí se me ocurría el ejemplo de un parque infantil de estos de tráfico, ¿no? Es decir, eso es un mundo irreal, pero eso te permite que los niños o que los mayores o que los que estamos por allí podamos hacer la ficción de que hay tráfico, no tener la precaución, la atención, la racionalidad, la estructura así que normalmente tiene uno cuando está en el volante, ¿no? Y eso le permite incluso disfrutar y reírse de una señal de ceda al paso cuando en realidad cuando está en el mundo el ceda al paso pues es capaz de secarle el coche si no, si se lo salta, ¿no? Es decir, es un espacio irreal que nosotros asumimos y nos dejamos engañar, por así decirlo, ¿no? Bien, quizá esta sería la razón por la que podamos hablar esta tarde de lo que quiero hablar, de esta espiritualidad, de lo que llamamos los creyentes fe en un cine que no es específicamente o no es explícitamente de fe. Hay un cine que existe y muy, vamos, de una larga tradición desde los orígenes del cine también que toma como reflexión, como punto de atención pues experiencias religiosas, instituciones religiosas, personajes, algunos conocidos, ¿no? Otros a lo mejor, pues, simplemente gente particular, anónima con su fe de todo lo que podrían llamar un cine religioso que es el que iban a hablar el martes pasado pero por lo visto va a ser mañana, ¿no? En la medida que estos hombres y mujeres, estas estructuras, estas instituciones, normalmente, la religiosidad se da dentro de un marco confesional, es decir, bueno, pues se da, se ha cristalizado en unas estructuras concretas de unas confesiones, bien cristianas, católicas o budistas, pues podemos hablar de un cine religioso confesional, ¿no? Bien, yo, sin embargo, creo que no sería justo decir que la religiosidad o la espiritualidad en el cine se reduce a ese cine, ¿no? Un cine que toma como objeto, como tema, como protagonismo principal, pues ese, el hecho religioso, ¿no? O personas religiosas, ¿no? Volviendo a lo que os decía hace un momento, el cine, cierto cine, quizás, ¿no? Es capaz de situarnos en una tesitura que toca la dimensión religiosa, o es capaz, pues de provocarnos un sentimiento religioso, una emoción que roza lo religioso, una reflexión, a lo mejor no tiene por qué ser una emoción, sino una reflexión, sin ser su objeto y sin ser su tema prioritario, ¿no? Por ejemplo, lo que acabamos de ver, ¿no? Es decir, uno puede ver en ese contacto, en ese tocar una obra de arte, en ese juego de luz, de realidad, en esa admiración, pues puede, puede utilizarlo como una reflexión, incluso le puede emocionar, ¿no? Por la estética, por el tema que trata, ya veremos, a lo mejor esto no, este a lo mejor es más por la estética, por la música, por la luz, o por ciertas reminiscencias que uno pueda tener, uno puede haber tenido la experiencia de haber estado en San Pietro y Invíncoli en un momento parecido y le puede provocar algún recuerdo suyo, ¿no? También, ¿no? Es difícil, ciertamente, delimitar un campo así tan amplio, ¿no? Las fronteras a veces no siempre son claras, ¿no? Es decir, quizás tampoco decir, bueno, pues este es cine religioso, confesional, no confesional, esto es una, pues bueno, un artificio que hacemos para poner un título a una charla y un título a la otra, ¿no? Es decir, que no siempre esas fronteras, veréis que yo os hablaré de alguna película que a lo mejor alguien diría, no, pues eso es cine religioso, ¿no? Hay veces hay películas que pueden tener, fijaros, un contenido o un objeto muy religioso y carecer de religiosidad, ¿no? Esto es muy subjetivo, ¿eh? Esto es muy subjetivo, pero por ejemplo, a mí me parece que el cine que a mí me encanta, por otra parte, de Dreyer, tiene películas con un objeto claramente religioso, pero a mí me parece que carecen, no todas, pero carecen en algunos momentos de una religiosidad. Por ejemplo, uno ve la pasión según San Mateo, o el Evangelio según, perdón, el Evangelio según San Mateo de Pasolini y ve una literalidad, ¿eh? al texto evangélico que no lo ha logrado ninguna película sobre Jesús de Nazaret, creo yo, ¿eh? Sigue al pie de la letra prácticamente el Evangelio según San Mateo y sin embargo, siendo una obra maestra, porque no todas las obras maestras tienen que tener ese sentido religioso, siendo una obra maestra para mi gusto, pues no tiene, por ejemplo, este halo de religiosidad que tiene el corto que acabamos de ver y sin embargo, el corto que acabamos de ver no trata sobre Jesús de Nazaret. Ya os diré, los autores normalmente de este tipo, o cuando quieren transmitirnos un mensaje, pues también nos ponen un algo para que, pues en este caso, un personaje como Moisés de la tradición. Bien, ya digo que no es fácil delimitarlo, ¿no? Y que depende mucho, lo comentaré ahora también, del espectador, ¿no? Claro, uno puede ver una obra que a lo mejor a otro no le diría nada religiosamente y a uno lo emocionaría religiosamente, ¿no? Puede haber películas que claramente se plantean por sus autores en este terreno, ¿no? Es decir, hay, yo creo que directores, por ejemplo, ahora os hablaré también de Terrence Malick, que a mí me parece claramente un director que se plantea una temática no confesional pero muy religiosa, a veces rozando también incluso lo confesional, otras veces puede ser una visión de conjunto del espectador, ¿no? A lo mejor tampoco lo excluye totalmente el director o los autores de la película, pero, bueno, es más en el ojo del espectador, a veces puede ser un fragmento, puede ser un fragmento o un momento, puede que crucial de la película o no, otras veces es toda la película, otras veces la forma, no sé, es decir, hay muchas maneras de llegar a lo religioso, ¿no? Y de remitir una película hacia esa experiencia religiosa y espiritual, ¿no? No todo, podemos decir claramente, ya no hay que decirlo desde el principio, no todo tiene una capacidad religiosa oculta, con muchos respetos, pues el cine de torrente, pues me imagino que a lo mejor habrá gente que puede ser, pero, bien, pues habrá muchos cines que no lo tienen y no por eso, ya digo, es mejor ni peor en principio, ¿no? Pero, bueno, pues alguna intencionalidad desde la profundidad que plantea el autor podemos encontrar, ¿no? Es un cine capaz que tiene una capacidad de enfrentar al espectador con una experiencia religiosa, o bien desde la emoción o de la reflexión, pero tiene esa capacidad. Claro, daos cuenta que aquí se tienen que unir, ya lo estamos diciendo todo el rato, se tiene que unir una cierta intención de un director, o por lo menos, si no, claramente religiosa, pero sí en un terreno podríamos llamar espiritual o de profundidad humana, con un espectador capaz de elaborar ese mensaje e interpretarlo en una clave religiosa o espiritual, ¿no? Igual que a lo mejor pues si a ti te hablan de Gandhi no puedes evitar cuando vas a ver Gandhi que te vayan entrando contenidos religiosos aunque seas ateo, ¿no? En este caso, no, en este caso se une como esa como esa dos, pero yo creo que en una sintonía, ¿eh? Y esto es una esto es parte también de todo arte, ¿no? Esa sintonía entre el artista y el espectador de la obra, ¿no? Es decir, no cabe hablar solamente de que está inspirado un señor y que es muy inspirado, claro que sí, sino que sea capaz en su época o en épocas posteriores o ante un público más o menos amplio de despertar esa dimensión estética y esa admiración estética, ¿no? Las dos cosas tienen que darse, ¿no? Y en ese sentido pues a mí me parece que sería, fijaros, yo lo compararía con un ejemplo que nos puede ser muy familiar que son las parábolas, ¿no? Ciertamente no hace falta tampoco ser un experto para comparar una película de este estilo con una parábola, ¿no? Una parábola de Jesús, ¿no? Una parábola es un relato donde hay un emisor, donde hay un emisor, en este caso Jesús, que tiene una intención religiosa, pero no lo hace con unos parámetros o con unos, con unos temas en sí religiosos, ¿no? De hecho, por la parábola, muy poquitas, muy poquitas parábolas de Jesús tendrían ese contenido, casi todos son historias o de reyes o de no sé cuántos que vuelven o de semillas o de frutos o de árboles o de... En principio no tienen ese... Sin embargo, consiguen no solamente una moraleja sin más del cuento, ¿no? Ah, pues la conclusión es que tenemos que ser buenos, pues no. Una parábola, sobre todo, la fuerza de la parábola es cuando la escuchas por primera vez. Lamentablemente, pues esa fuerza se pierde, claro, cuando la escuchas varias veces. Pero una parábola despierta, sobre todo, por eso dicen que las parábolas de Jesús, esos finales inesperados eran lo que provocaban en sus oyentes como esa emoción distinta, ¿no? Entonces, yo lo compararía a eso, ¿no? Como una parábola donde el emisor de alguna manera también cuando habla en parábolas, cuando habla en una parábola, se arriesga a que la interpretación no sea la adecuada, ¿no? Y por otra parte, el que la recibe, el que la recibe también se arriesga a no encontrar todos los matices que a lo mejor el emisor le había dicho, pero los dos tienen una sintonía que les despierta religiosamente, no solamente humanamente, no solamente en valores y tal, sino que tiene esa sintonía religiosa. Por eso, Jesús a veces también en algunos momentos recuerda y las parábolas es para que no todo el mundo, no, no, esto es una cosa para que, porque el misterio permanece oculto y porque, como diré ahora inmediatamente, de lo que hablamos es algo que no se puede hablar como de cualquier otra cosa, pues tenemos que utilizar otro tipo de lenguaje, Es decir, la realidad de la que hablo es una cosa oculta, ¿cómo quieres que te hable como si estuviera dando el código de Amurabi, no? Esto te voy a contar un cuento, ¿no? Bueno, pues esa sintonía se parece a la sintonía que un cine de este tipo puede provocar, ¿no? Claro, aquí tendríamos que enfrentarnos a una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo religioso? ¿Qué es lo espiritual? Para poder decir, hombre, eso pues sería un curso entero del Instituto Teológico y no sé si lo respondería, pero bueno, algo tendríamos que decir, Es decir, que cuando hablamos de religioso, cuando hablamos de espiritual, cuando hablamos de qué estamos hablando, ¿no? Vamos a ver un trocito de película que a lo mejor nos puede responder. Si una persona que está, bueno, en la película es El sabor de las cerezas de Kiarostami, es el joven que va conduciendo, está buscando a alguien que le ayude a suicidarse. No encuentra, entonces se encuentra varia gente, Varias personas y una de ellas es este señor. Y todos, bueno, pues intentan un poco, les da miedo y tal, y este, fijaros el razonamiento que le da. Si una persona, cuando una persona se da cuenta de que una de las razones para no suicidarse es el sabor que tienen las cerezas, está rozando la trascendencia, está rozando lo que llamamos de un modo muy primario, muy poco confesional, muy poco con Dios tiene que ver todavía, pero en un nivel de decir, bueno, realmente es una experiencia cotidiana, de lo más cotidiano del mundo, las cerezas, pronto empieza la temporada, qué buenas, y además luego ver salir el sol, que es lo más cotidiano que hay en este mundo, ver salir el sol, porque cerezas aún tienen temporadas, el sol es todos los días, ¿no? No sé, eso entra dentro de ese terreno que podríamos llamar, ¿no? los religiosos serían como una experiencia que nos pone en contacto con una interioridad, una profundidad humana, no expresable en otros términos, a veces ni siquiera reconocible racionalmente, ¿no? Con una realidad inefable, pero que pese a ello se muestra como fundante, fundamental, y que es capaz de mantener y sostener una vida, es decir, incluso de corregir un deseo de suicidarse. Sería la referencia a un terreno que no se puede decir, que no se puede ver, que no se puede a veces ni pensar, que no se puede experimentar empíricamente, pero fundante de lo humano, podríamos decirlo así, ¿no? En la medida que ese terreno podemos identificarlo o de vez en cuando podemos dejar traslucir a lo divino, pues estaríamos más cerca de lo que llamamos religiosidad, ¿no? Y si no, pues a lo mejor en un sentido amplio espiritualidad. Sin matices, es decir, que esto es una distinción para este momento, que es lo mismo. El Instituto Teológico hace una melodía de la religión y la explica Javier Avilés y la explica mucho mejor que esto. Pero para defendernos, ¿no? Es decir, aquí en este momento, ¿no? Estaríamos hablando ¿dónde empieza una cosa y termina otra? Pues no lo sabemos. Pero estamos hablando de un terreno de lo inexpresable, de lo que no se puede decir, pero que uno intuye que en el fondo es lo que nos sostiene. Eso sería, ¿no? Esto, en el cine, está muy presente. Mucho. Hay una capacidad y yo creo que mi intención aquí es a lo mejor desarrollar un poquito o abrir un poquito la capacidad que podamos tener para percibirlo. Pero es algo que está muy presente desde el principio y de muy diversas maneras. Yo aquí os voy a decir así unas cuantas para que podamos, ¿no? Yo, delimitándolo incluso un poco más por negación, no es el cine de valores. Me acuerdo cuando me pidió José Joaquín la charla, me dijo, bueno, pues los valores en el cine. Es un tema interesantísimo. Es un tema interesantísimo. Hace poco estuve allí en la parroquia de Santo Domingo con la película de Gran Torino, una película de unos valores, para trabajar los valores, maravillosa, ¿no? Y para muchos creyentes, yo diría que para todos, los religiosos y la ética van juntas, ¿no? Pero no es un cine ético, no es un cine de decir, bueno, pues qué bueno este que se ha sacrificado para que el niño pueda seguir adelante o qué bueno que es capaz de negarse a sí mismo, qué bueno que es capaz de... No. Aunque eso no lo excluye, ciertamente, pero no un cine de valores inmediatamente es un cine religioso, ¿no? No tiene por qué. Hay cines, hay films que tratan muy bien y en muchos sentidos los valores y que a lo mejor son, bueno, pues los que trabajamos a veces con jóvenes lo utilizamos mucho el cine o un cortometraje, un anuncio de televisión, yo qué sé, pero no es un cine simplemente de valores. Ya digo, tiene que remitir a esa realidad de alguna manera, de alguna manera tiene que remitirnos a esa realidad, ¿no? ¿Cómo puede hacerlo? Y aquí es donde yo voy a dar así algunas pistas de cómo yo por lo menos creo que a veces me lo transmite o me provoca esa emoción o me pone, me hace sentir el sabor de las cerezas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese sabor capaz de que ves las cosas de otra manera y no sabes muy bien por qué, pero te ha tocado ahí, ¿no? Hay diversas maneras, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, un camino así más, quizá el camino privilegiado, llamémosle, aunque a veces difícil de acotar, es explorar las experiencias límites humanas, lo que podríamos llamar las más experiencias, las experiencias más fuertes, las experiencias límites del humano. Todas esas experiencias que nos remiten a aquello que llamamos las preguntas por el sentido, las grandes cuestiones, todo este cine así, un cine que no es religioso en el sentido que decíamos antes, en ese sentido estricto, pero que nos muestra esas experiencias límites, nos las muestra para interrogarnos con ellas, no para respondernos, ojo, si nos responde y nos responde de una manera religiosa estamos en el otro tipo, a veces esa frontera se pasa muy fácilmente, pero que es un cine que nos interroga, ¿no? De esto hay mucho, todos podríamos poner ejemplos, ¿eh? Y depende, es decir, como uno también va al cine para ver algo de esto, pero yo creo que cuanto más radical nos plantea una cuestión humana, una cuestión de límite, pues más puede provocar eso, incluso, fijaros, esa radicalidad que a veces tiene el cine, ese realismo exagerado en algunas experiencias límite, puede que pongamos más los espectadores, los que escuchamos la parábola, que el mismo que está diciendo la parábola, por ejemplo, a mí me pasó, que no voy a poner aquí un fragmento, lo pensé, pero es que es durísimo, con la última película de Haneke, de amor, muestra con tal crudeza la muerte, la muestra de una manera tan salvaje, esa experiencia de la degradación de la persona, cómo se va degradando un enfermo, hasta ahí, y nos plantea la cuestión de qué es la vida, en el fondo, es decir, si merece la pena, si no merece, es tan, nos voy a contar el final, pero la muestra con una radicalidad tan grande, que uno se hace una pregunta religiosa, lo quiero o no, sin ser, a lo mejor, de los autores que podríamos calificar, aunque en algunos momentos también, que a lo mejor nos pueden, estarían más cerca de este cinema, que nos lleva hasta los límites para preguntarnos, ¿no? Es un cine muy de límite, realmente, el cine de Haneke, sobre todo en tema de violencia también a veces, ¿no? Pero bueno, en este, si tenéis oportunidad de verla, la que ganó Cance el año pasado, merece la pena, porque uno se enfrenta a una realidad tal y como es, ¿eh? Como os decía al principio, solo el cine a veces puede llevarnos a algo así, la vida misma y el cine, pero a veces la vida misma ni siquiera nos lleva de una realidad tan radical, ¿no? Bueno, quizás el que os citaba antes, a lo mejor, uno de los autores que más han planteado sus películas en torno a eso, ¿no? A la pregunta sobre el ser humano, ¿eh? Pero, traspasándola y mirando hacia lo que, a lo indecible, trascendente, es Terrence Malick, ¿no? Quizá la película que más os suene es la delgada línea roja, ¿eh? donde, a través, pues eso, de una, del desembarco del ejército norteamericano en una de las islas que habían ocupado los japoneses en la Segunda Guerra Mundial con una crudeza salvaje en ese desembarco, yo solamente la he visto tan salvaje en los desembarcos en la de salvar al soldado Ryan, que es lo mejor de la película para mi gusto, ¿no? Esa primera parte, ¿no? Bueno, pues esta además luego sigue y en esa, claro, una película que es capaz de aunar el tema de la guerra, el tema del amor, el tema de la traición en el amor, el tema de la amistad, experiencias, la naturaleza, todo esto son muy, si habéis visto algunas películas suyas, pues en la más reciente, no la última, pero la más reciente, la de el árbol de la vida, lo plantea con más radicalidad aún, de una manera más amplia, ¿no? Desde, bueno, pues prácticamente, no solamente en un caso particular, sino en general. Y en la última, esta de To the Wonder, en esta ya se descara, ¿no? Es decir, es capaz de poner incluso a un cura con una crisis de fe al lado de la persona que, como en el resto de sus películas, a lo mejor lo único que se hace es preguntarse por el amor, ¿eh? Pero es una de las experiencias más radicales, más límites, ¿eh? Más profundas, y a través de ella se puede vislumbrar, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, esta de la delgada línea roja, que es una, si la habéis visto, pues, me imagino que lo entenderéis mucho mejor, y si os invito a que la veáis, es todo un continuo, es decir, a través de las preguntas hay momentos en que uno no sabe si está hablando del amor y le está hablando a la amada o le está hablando a Dios, ¿no? Sin citar, ¿eh? Y sin ser de una manera explícita, ¿no? Es muy bonito el final, con lo cual me gustaba que viéramos ese final, además, es un director que es capaz de, la música, la combina muy bien, además, y, pues, el tema de la naturaleza y de la unidad con la naturaleza, todo eso lo hace de tal manera que es capaz de, uno le pega un bocado a las cerezas, ¿eh? Viendo muchos fragmentos de esta película, también del árbol de la vida, también de la última Toad de Wander, es decir, que vamos a verlo y veréis como realmente casi estamos ante una oración secular y ya casi al final casi muy descarada, ¿eh? Muy descarada, pero es una oración de este tipo de cine. Un poco antes de este final, es una película muy larga, hay un momento en que en uno de esos monólogos él dice una persona ve un animal morir y sufrir y cree que en la vida todo es muerte y sufrimiento y hasta se ríe de la muerte. Y otra persona ve lo mismo y toca la gloria. Viene a ser también así como una condensación de lo que pretende también con la película, ¿no? Algo tan crudo como es la guerra, como es el desamor, uno tiene también que haber visto estos fragmentos y están descontextualizados, ¿no? Pero han pasado en realidad de todo, ¿no? Y uno lo mismo ve, pues eso, la vida, pues bueno, pues hay que pasarla y tal y hemos madurado y otro toca la gloria. Entonces, bien, este cine, este tipo, ya digo, este es un exponente que os quería comentar, pero es muy frecuente, ¿no? A veces o bien mostrándonos la pureza de lo real de una manera muy descarada viendo esos límites y aquello que nos cuestiona, tanto a nivel personal como a veces a nivel muy típico de ciertas películas que podríamos englobar, ¿no? Dentro de películas espirituales, es muy típico esto de las grandes catástrofes que se avecinan o que están, por ejemplo, Melancolía de Lars von Trier, ¿no? Ese planeta que parece que iba a chocar y está cargado de una densidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en una situación límite para toda la humanidad pues eso nos hace pensar, Bien, esta sería una manera, ¿no? Que se he puesto una, ya digo, aquí no da tiempo a gran cosa, una manera sería decir, bueno, cogemos lo humano, lo real y miramos su densidad, ¿no? Y miramos como brilla, que diría la película, ¿no? Vemos la gloria en ello, ¿no? Pero hay otros ejemplos, hay otro camino que puede tener el cine para hacernos mirar al más allá y sería, pues, romper esa realidad, ¿eh? Romper ese realismo, ¿eh? Ir a un lugar y a un terreno donde la mente aún se nos desate mucho más, ¿no? Os lo decía al principio, el cine de por sí, ya nos situamos en un terreno irreal, bueno, uno sabe que aquello fue cierto, pero bueno, pues en el fondo yo voy a salir de aquí y no me van a bombardear los japoneses, ¿no? Pero aún radicalizándolo un poco más para llevarlo más a esos límites es la ciencia ficción, ¿no? Un género, pues también, que es muy pegado al cine desde el principio, ¿no? Es decir, nos permite no solamente ir a lugares reales donde no podemos ir de otra manera, sino a lugares irreales donde ciertamente no podemos ir casi siempre en el futuro u otras veces en lugares, ¿no? Es decir, son muchas las películas de este género, ya sabéis, los que sois aficionados, así, que son capaces de ofrecernos estas claves de espiritualidad. Precisamente por eso, porque fuerza en lo humano no mostrándonos la densidad, no mostrándonos la crudeza, no mostrándonos un plano superpuesto de lo trascendente con lo que vemos, sino, pues rompiendo todo lo que vemos y poniéndolo de nuevo. Entonces, ese romper los límites, pues nos ayuda y nos facilita esa tarea de tocar ese sentido, ¿no? Muchas películas, podríamos decir muchas, no he traído ningún ejemplo, no quería tampoco, yo diría que hay como una, si hacemos historia, hay como una triada, que no una trilogía, ni muchísimo menos, una triada que nos muestra también la evolución de la misma, de la misma director, del mismo, el arte visual del cine, además de la misma capacidad de recepción del espectador, que serían 2001, Odisea en el espacio, Blade Runner y Matrix, ¿no? Por poneros tres ejemplos así un poco, la primera, yo siempre, los que habéis trabajado así más con chavales el tema del cine, habéis puesto, a lo mejor hace 20 años, 2001, ahora 2001 no la tragaría nadie, un chaval de 16 años, después Blade Runner, que a lo mejor hace 15 años alguien la tragaba, ahora tampoco, y después habéis tenido que poner Matrix y yo no sé si ya lo tragarán, pero bueno, que más o menos permite así una evolución, 2001 sabéis que plantea, nos pone así como en toda la evolución, nos plantea la pregunta, ¿no? hacia dónde vamos como humanidad, ¿no? en un marco muy científico, muy exageradamente científico, pero nos plantea esa pregunta, Blade Runner sobre, es una preciosidad, es decir, como rompemos totalmente lo humano, ahí sí que se rompe el realismo humano, lo único que tenemos son aparentemente humanos, pero son replicantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo humano? ¿Y cuál es el drama de lo humano? Pues que somos finitos, ¿no? ¿Y cuál es el auténtico diálogo entre la trascendencia y nosotros? Pues la queja de que somos finitos, Esa es la gran queja, ese es el, hay un diálogo muy famoso que es aquel de cuando se está muriendo el replicante, que es el típico que debería haber puesto, pero no me dejan porque ya está muy visto, pero hay otro diálogo que es, yo creo, tan profundo o más que es el replicante cuando está con su diseñador, ¿eh? Quiero vida, ¿eh? Y el otro echándole un rollo, me he echado un rollo, yo lo quiero vivir y si no, no me sirves, te mato, ¿no? Bien, esa capacidad que tiene, ya digo, lo digo para que veamos cómo la ciencia ficción rompe, por así decirlo, las reglas del juego, de lo real, en decir, casi, y eso te permite más libertad a la hora de acercarte a eso profundo, ¿no? Y Matris, pues de una manera muy más contemporánea, con una estética muy revolucionaria en su momento también y además más explícitamente religioso, casi, ¿eh? Porque habla de mesianismos y de esperados y de Sion y ya, ¿eh? Una de las características que os comentaba también de este tipo de cines es que si el director o los autores en general, guionista, director, quieren que lo leamos en clave religiosa, alguna señal nos tienen que dar, ¿no? También, o bien por algún tema, algún detalle, a veces, pues no sé, algún símbolo, ¿no? Pues en este caso también este es más descarado, ¿no? Los autores de Matris pues nos muestran eso, ¿no? Es decir, con una simbología muy descarada, ¿no? Muchas películas, ¿no? De distinta, de ciencia ficción, pues hay de todo, hay películas así más intrascendentes, pero hay algunas, por ejemplo, hay una que es una, yo la veo una pena por lo que dura y por algunos detalles que no, inteligencia artificial, que es una película que pasó así más desapercibida, en el fondo plantea también una pregunta sobre lo humano en un pequeño robot, ¿no? y va dando pasos, ¿no? Lo humano es la apariencia física humana, no, lo humano es el amor, pues muy bonito, pero no, ¿qué es lo humano? Pues al final la respuesta es soñar con lo imposible, ¿eh? auténticamente humano al final, ¿no? Pues eso, que lo podía haber dicho en una hora y media y sin tonterías, pues lo llena de tonterías y eso hace que la película se haya vuelto un poquito y está así, sí. Hace poco había, no hace mucho, una que se llamaba Moon, Luna, también muy sugerente, ¿no? Sobre la identidad, la unicidad, que es lo humano, pues es lo que te hace único también, no admites, bueno, hay muchas, ya digo, en ese terreno la ciencia ficción nos permite al romper ese realismo llegar a los límites más fácilmente, ¿no? Otra manera es sin llegar a la ciencia ficción pero desde lo que podríamos llamar la ruptura de la lógica, la ruptura de lo lógico, ¿no? De introducir, por así decirlo, no siempre, pero introducir, por así decirlo, el milagro profano, ¿no? Es decir, aquello que rompe las leyes de la naturaleza pero en un terreno más realista, ¿no? No estamos hablando de que estamos en una nave o en el futuro y resucitamos, no, sino estamos hablando, por ejemplo, en la palabra de Dreyer cuando resucita esa resurrección final, ese milagro, ese milagro profano que, bueno, habría muchas películas donde lo tratan de una manera muy bonita y además muy rozando lo religioso, y rozando eso. Por ejemplo, los que habéis visto rompiendo las olas del Gargontrier, una relación así, claro, es un contexto muy religioso también, casi, estas de las películas que os diría que casi, casi están en la frontera, sería ya el cine religioso, pero el fondo de la cuestión no es así tan explícitamente religioso, porque ella se aleja de su comunidad, se aleja de su comunidad luterana, agobiante, esto es muy típico de los nórdicos, estos protestantes así, súper cargantes, que no hay quien los trague, tal, bueno, pues ella se aleja y entonces un accidente que tiene su novio pues locura de una manera milagrosa y el milagro consiste en ella vender su cuerpo, es una cosa que rompe la lógica, rompe así la, que tiene que ver, que tiene que ver que yo pues me acueste con quien sea para salvar a mi novio, es decir, ese, entenderme esto es como a veces en esa, volviendo así a la espiritualidad a veces oriental como los koan, que son capaces de romperte la lógica normal para que tú una vez rota esa lógica seas capaz de acceder a cuestiones que en la lógica y en la razón no accederías porque precisamente lo trascendente, lo religioso, lo espiritual está en esa zona, no en la zona de la lógica. Bueno, esa ruptura que a veces en ciertas películas, por ejemplo, veremos ahora también un fragmento de sacrificio de Tarkovsky, que tú tengas también el sacrificio de tu propia vida, de tu propio cuerpo, de tu casa, que la quemes, ¿qué tiene que ver con parar una guerra nuclear? Y sin embargo, se produce esa ruptura de la lógica que el cine también permite, porque la vida no te la permite. Y este es uno de los lugares, como decíamos al principio, a los que esta manera de expresar la belleza que es el cine es capaz de hacernos llegar y quizás no otras. Sin llegar a esa, hemos dicho así, por la densidad de lo real de una manera, la densidad de los momentos límites. Segundo, pues eso, romper lo real e imaginar la ciencia ficción, romper la lógica, sea de lo real o de lo real, pero sin lógica. Y habría también como una ilógica así más profana, pero quizá más simpática en una película que también creo que la conocemos todos que es Big Fish. Big Fish. Fijaros, quizá no tiene esa densidad, vamos, de lo que estamos hablando a lo mejor, pero Big Fish, uno para contar su propia historia tiene que echar mano a cosas que son completamente ilógicas e irreales. Que si gigantes de no sé qué, que si, bueno, todas esas historias que se va inventando el padre que está cercano a la muerte, os dais cuenta también de una experiencia límite, y entonces toda la vida ha sido un fabulador de su propia vida y su hijo está harto. Cuéntame lo que te pasa realmente, cuéntame. Él no sabe hacerlo de otra manera. Estamos tocando algo que es muy viejo, que es el mito. No estamos diciendo nada nuevo, en realidad el mito nos ayuda a explicar ciertas experiencias que de otra manera no podríamos. Entonces, si nos situamos con una racionalidad, esto es un cuento chino, es una tontería que Hércules matara al león de no sé qué, eso son tonterías, pero si nos situamos en un terreno donde queremos acceder a lo religioso, lo mítico nos abre esa puerta. Y una de las, vamos, yo he visto, hay algunas más también a lo mejor, pero ese romper de alguna manera ese acceso a la fantasía, pero de una manera mítica, por ejemplo, otra también, estas son las cosas más conocidas, tomates verdes fritos, todas estas, así que nos sitúan en un terreno como más fantástico y eso nos permite pues en algún momento poder probar las cerezas. Y otra, otro modo de acceso, otro modo de acceso es lo que podríamos llamar, sería a lo mejor parecido a lo de la ruptura de la lógica, pero no tan exagerado, sería el exceso, el exceso, el exceso que no es razonable y que a veces, por ejemplo, en el festín de Babette que ahora la han remasterizado me parece y la han vuelto a... pues es un exceso que una mujer para mostrar su agradecimiento pues se gaste todo el dinero que tiene en una gran cena exagerada, no sé qué, el exceso tiene su lógica también y a veces pues el romperla, el algo que no nos esperaríamos, algo que no está dentro de lo previsible, no es que sea irreal, no es que sea fantasioso, no es que esté en una nave de aquí a tres mil años, pero nos sitúa en un terreno que no nos esperamos, que es excesivo. Os voy a poner un fragmento de algo, de una película que en un cierto momento nos muestra un exceso y ese exceso resulta así cercano a... es un momento culmen de trascendencia también. Fijaros como no puede haber nada más alejado de Romeo que el hombre elefante de David Lynch y sin embargo ese... esto es lo que es un momento de exceso, es decir, lo que supone un exceso, no es lo normal que uno cuando hable de los labios de Romeo, fijaros los labios que tiene el personaje, sin embargo ese dar el salto y decir pues no es lo normal, no es lo lógico, es decir, exceso en besar lo que nadie besaría, bueno es que lo miren hasta la gente se asusta de verlo, bueno pues esos momentos de exceso que en algunas películas nos pueden venir, estas dos que he citado en esta que se he visto, pues también es otro de los excesos. Y por último quería señalar, ya con este terminaría, la misma mirada contemplativa, la mirada más mística sobre la realidad misma, esto a lo mejor es más complejo de explicar porque ya no es ni la densidad de la realidad humana y los grandes interrogantes ni lo ilógico ni el exceso sino es lo que hay sin más, es decir, aquí se requiere una actitud más fuerte por parte del espectador, sería simplemente una cortina moviéndose por el viento o una piedra o un árbol o un barrido de cámara que nos permite, no sé, es decir, que sin más sería, pues eso, combinar dos elementos que serían la belleza y el tiempo pero de la manera más simple posible, simplemente dejándolos actuar, como diría Tarkovsky, el cine como esculpir en el tiempo, sería capaz de atrapar la esencia de lo temporal en las cosas más elementales como puede ser pues un niño regando un árbol como veremos ahora, es decir, que termina que es el fin de la película Sacrificio, es como si el director, el autor en este caso evita toda interpretación y deja que la misma realidad contemplada de una manera con una mirada distinta pues suscite ese sabor de las cerezas, ese tocar la trascendencia, esto no está al alcance de todos, no todos los directores son capaces de algo así, tampoco todos se lo proponen ni muchísimo menos, es un minimalismo así tan, recuerdo que había un arquitecto que le dije yo una vez, digo, a mí me gusta si vamos a hacer así en la iglesia, a mí me gusta el minimalismo, y dice, claro, pero es que el minimalismo es caro, porque claro, si tienes cuatro paredes nada más y un tal, tienes que poner unos materiales que deslumbren y eso es más caro que a lo mejor poner un montón de falsos, yesos y no sé cuántos y columnas que son más baratos, no es decir, entonces, captar eso no es, eso es caro, eso requiere ciertos maestros y también requiere una mirada, una mirada contemplativa. Voy a terminar con este final de la sacrificio de Tarkovsky, quizá uno de los directores Tarkovsky más religiosos en ese sentido del que venimos hablando y que también merece la pena que lo exploremos. Es que es difícil con un área de la pasión según San Mateo no hacer cine religioso, donde lo pongas. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, pero que, ya digo, más que un recorrido y tal, pues abrirnos un poquito la capacidad de percibir esta religiosidad de este tipo de cine. Nada. Aplausos